Yo veo YouTube. Una de las principales diferencias que yo noto entre la forma de entrenar mía y la de muchísima gente que veo en el gimnasio es que no hacen superseries. Yo generalmente realizo muchísimas superseries y cuando digo superseries me refiero incluso a hacer 3 y 4 ejercicios de manera consecutiva. Me encantan las superseries, no solo por la resistencia que siento que me da, muscularmente hablando. Cierto que tengo una resistencia realmente notable. Cuando normalmente otras personas intentan entrenar conmigo y mantener este ritmo de entrenamiento pues les cuesta muchísimo. Sino también por esa sensación de cansancio muscular. Esa sensación en la que el músculo está que llega a un punto en el que no puede más. Para mí esta superseries de trices es súper básica y si no estás haciendo o no sabes bien qué hacer con los trices, digamos, con el desarrollo de las tres cabezas que tiene. Yo creo que esta superseries es óptima. Una va a ser el francés. Siempre me gusta realizarlo con agarre cerrado. Otra va a ser el press con agarre bien cerrado también. Generalmente no lo apoyo mucho en el pecho e intento alejar un poco las manos hacia abajo, digamos, poniendo las manos en esta posición. Un poco hacia abajo, no sé si ahí se nota. Y el tercero va a ser el trice que le llamamos de copa en Cuba, no sé cómo le llamen en otros lugares, que es sosteniendo una mancuerna por encima de tu cabeza. Tienen que tener en cuenta que estos tres movimientos van a estar dirigidos a diferentes partes del trice y por eso es que me gusta tanto. Porque generalmente, dependiendo de la posición de tu brazo, va a depender qué parte del trice estás trabajando. Entonces por eso es que esta superseries me gusta tanto y me parece tan, tan productiva. Y generalmente termino con fondos o paralelas. Ok, los fondos y las paralelas ya están fundidos cuando lo vayas a hacer, ya vas a estar liquidado. Traten de no descansar mucho. Literalmente, no descansen. O sea, descansen después que hagan todo este circuito de ejercicio, descansen. Y van a ver que van a terminar real, realmente matados. El trice va a terminar real, realmente destruido. Y esa sensación a mí me encanta. Además, esa sensación de resistencia, de que cada vez puedo ir haciendo más y más y más y más, me encanta. Aquí los pesos que yo estoy usando, creo que he estado usando una barra M de 90 libras fija. Y generalmente, cuando hago el francés normal, cuando lo hago aparte, sí le puedo poner muchísimo más peso. Pero para hacer esta superserie, obviamente, lo dejo simplemente en 90 libras. Así que traten de utilizar un peso que ustedes puedan manejar. Un peso con el que puedan realizar más de 10 repeticiones, pero tampoco llegar a 20. O sea, un peso con el que puedan estar entre, yo qué sé, 12, 15, más o menos por ahí. Así que, un pequeño consejito hoy y nos vemos en la próxima aventura. Chao. Chao.